Muy buenos días, bienvenidos a El Show del Problema. Hoy en un día tan importante para preguntarnos tantas cosas y para buscar respuestas de otras tantas. Lo que se van a encontrar en este programa, en este momento, tiene que ver con dudas, con generaciones, con preguntas y con respuestas que no todo el mundo tiene claras. ¿Y a qué me refiero? Esta persona que estás viendo acá, se llama Luca. ¿Sabes cuál es el tema que tiene hoy con su mamá y su papá y su familia? Que lo que su mamá y su papá consideran una hija, él se define como hijo. ¿Entienden? Es decir, en todo este proceso que ha tenido, hace unos años admitió su gusto por las mujeres. Según sus padres les costó aceptar esto, pero una vez que lo aceptaron, ahora quiere ser un hombre. Y vos me preguntás, ¿cómo quiere ser un hombre? Sí, quiere tener un cambio de sexo. Quiere hacerse una operación para definitivamente aceptar y reconocer lo que él siente desde chiquito. Por eso hoy vas a encontrar en esta familia un montón de preguntas, un montón de interrogantes y seguramente tensiones. Porque hay una mamá que está preocupada porque no entiende lo que su hijo, pero según ella hija, quiere hacer. Para la mamá, que se llama Patricia, que está acá en el piso, esto es una locura. Y para este espejo que se está viendo, Luca, es lo que necesita para aceptarse en su grado alto de felicidad. Digo, ¿vos por tu felicidad harías cualquier cosa? Yo creo que sí. Si tu felicidad depende de cambiar el sexo, ¿lo harías? Yo creo que sí. Hay muchos que no se animan. Hay muchos que no les permiten. Bueno, acá Luca, que está acá con nosotros, lo quiere hacer y creo que está dispuesto a todo. Por eso lo vamos a charlar. Les pido también comprensión. Ir entendiendo. A aquel que no lo acepte. Bueno, y durmiendo, ¿qué pasa? Hola Patricia, bienvenida. A ver. La verdad que estoy muy mal. Yo sé que, ¿qué te pasa cuando ves esta imagen? Digo, es como que... Es miedo, es incertidumbre, es una mezcla de enojo. ¿Qué es lo que te pasa con tu hija o con tu hijo? ¿Cómo lo ves vos? No, para mí es mi hija. ¿Para vos es tu hija? Para mí es mi hija. ¿O qué es tu hija? Mi hija, exactamente. O sea, si yo te digo que tu hija es tu hijo, no, no, no. Es como que ahí te hace ruido. Es como que nos costó un montón con el papá a subir, que ella esté así, que se vista de esta manera. Y hoy, aparte, ella quiere cambiar de sexo. ¿Que se vista de esta manera cómo? ¿Más masculina? Más masculina y bueno. O sea, que se ponga una corbata, que se ponga una camisa, una gorra. Exacto. Que te diga, mamá, me gustan las mujeres y no los hombres. Es como que nos costó un... Te dolió. Me dolió en el alma. Al día de hoy no lo aceptás, digo, que tu hija sea lesbiana, no te gusta. Y es como que me cuesta todavía, muchísimo. Es increíble porque si yo a vos te digo, tenés un hijo, me decís que no. Para mí es una hija, la única hija que tengo... Si yo vengo y te pregunto, no sé, por ejemplo, Patricia, ¿cómo anda tu hija? Yo te voy a decir bien, mi hija bien. Ahora vengo yo otro día y te digo, ¿cómo anda tu hijo? ¿Cómo anda Luca? No tengo hijo. No tenés hijo. O sea, vos hoy tenerla o tenerlo, porque obviamente yo respeto su decisión y obviamente lo voy a tratar de él, como quiere ser definido, porque una persona es lo que quiere ser y como se identifica. A vos te duele esto. Totalmente. ¿Y vos tenés miedo por algo? ¿Pensás que es una locura? ¿Pensás que es una cuestión rara? ¿Pensás que es una cuestión confusa? ¿Pensás que es una cuestión que no podés permitirla? ¿Pensás que tenés que actuar como madre? ¿Tu esposo tiene que actuar como padre? ¿Decir, no, hasta acá llegamos? ¿Eso no te lo permitió? Yo creo que sí, exactamente. Hasta acá llegamos, porque tengo miedo, muchísimos miedo que le pase algo, es chica todavía. O sea, para vos una operación para cambiar de sexo es una locura. Para mí es una locura total, una locura total y no lo podemos permitir. Ok, déjame conocerla. Porque es chica. Déjame conocerla. Dale. Hola, Luca. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Bienvenido. Gracias. Primero me encanta que estés acá, porque en vos hay un montón de chicos o de chicas que seguramente estarán transitando por la misma situación y que tendrán un montón de dudas que siento ya desde tu postura que estás totalmente tranquilo. Sí, yo estoy seguro de lo que soy. ¿Qué te pasa? Nada, yo creo que los confundidos son mis papás. Además, yo creo que como soy yo, fui toda la vida, me sentí un hombre de toda la vida y lamentablemente los que no entienden son ellos. Tenemos miedo, mi amor, tenemos miedo, hija. O sea, pero vos pensás que por miedo y por miedo tratan de inhibirte o tratan de decirte no te tenés que operar o no tenés que cambiar. Yo creo que más por ellos que por mí. Se fijan más en lo que pueden pasar eso. Exactamente. O sea, en lo que opina un vecino de enfrente. Che, ¿cómo? Tenías una hija, ahora tenés un hijo. Claro. ¿Vos siempre fuiste un hijo para ellos o fuiste una hija? ¿Cómo sentís? Ellos siempre quisieron que yo sea la nenita, la nenita que jugaba con la muñeca, la nenita que se juntaba con nenitas. Y sin embargo yo siempre quise ser el chico que jugaba con los pibes a la vuelta de la pelota. Ah, jugaba al fulbito en vez de jugar a la muñeca. Exactamente, claro. Y ellos, digo, cuando vos te sentaste, porque debe ser importante, o debe ser difícil o fácil, no sé cómo te pasó a vos. Te sentaste y dijiste, mamá, papá, les tengo que decir algo que no sé si se dieron cuenta, pero es lo que siento. Me gustan las mujeres. Claro, lo primero que les planteé fue el tema de mi sexualidad. Igualmente se tuviesen que haber dado cuenta desde chico por el tema de la vestimenta, más que nada. Y pasar de ese tema a una operación de cambio de sexo, porque viste que no todo el mundo se anima, ¿no? Bueno, eso exactamente, me da miedo. Y bueno, acá está, eso te da miedo de lo que se opere. Me da miedo, muchísimo miedo. Digo, acá lo que quiero es hacer la transición para poder operarme y ser completamente un hombre. ¿Y cómo es esa transición? ¿Qué implicaría? Estriparme los senos y ponerme un implante. Y ponerte un implante, una prótesis, un pene. Exactamente. Ahora, ahora, ¿vos te da miedo eso? ¿O sentís que es lo que a vos estaría falta para decir, vos ya está, me completo y mi identidad y mi identificación personal? No, es que es lo que yo siento, es la transición que tengo que pasar para ser completamente un hombre. ¿Y qué sentís cuando a tu mamá, yo le dije recién, che, Patricia, ¿cómo está tu hija? Bueno, ahí andamos, con esta decisión que no sé qué es. ¿Cómo está tu hijo? Yo no tengo un hijo. Y yo te pregunto a vos, ¿sos hijo o sos hija? Soy hijo, claramente no lo entiendo. Soy hijo, soy Luca. Exactamente, soy Luca. Perfecto. Y la cuestión femenina, la cuestión de mujer, digo, ¿tu mamá la tiene que dejar en el pasado o nunca existió para vos? Es que yo creo que nunca me aceptó, ese es el punto. Nunca te aceptó tal cual sos. No, hija, tratamos de hacerlo. Y vos te decís que el miedo es aceptarte, más que otra cosa. Hija, tratamos de aceptarte, pero esto no podemos permitirlo. Pero ¿por qué no lo pueden permitir? Digo, para vos es una luna que se opere. Porque a mí como mamá, como mamá, me da muchísimo miedo, ¿entendés? Muchísimo miedo, porque es lo único que tengo que hacer lo más grande. ¿Qué es la operación o todo este cambio y esta transformación? La operación y este cambio y esta transformación de ella que por ahí mañana se arrepiente. No me voy a arrepentir en mi elección. Pero vos pensás que se va a arrepentir de algo tan importante, digo, es la extirpación de los senos. ¿Sabés qué pasa? ¿Qué es chica? Tengo 22 años, no soy chico. ¿Qué edad? ¿Tenés 22 años y ya estás seguro de hacer lo que querés hacer? Pero esto me pasa desde chico, no es que me pasa ahora. O sea, no tenés dudas. Desde que vos naciste hasta que tuviste uso de razón, hasta estos 22 años sentís eso. Exactamente. O sea, te falta definirte corporalmente. Te podría definirlo así. O sea, es la parte de que a vos te serviría para identificarte de la mejor manera. Exactamente, sí. ¿Y vos sentís que así en este cuerpo? O sea, naciste en el cuerpo equivocado. Yo siento que nací en el cuerpo equivocado. ¿Sentís que naciste en el cuerpo? Yo no hago cosas de mujer. O sea, si tengo que arreglar un enchufe, te arreglo un enchufe, una cañería. O sea, lo hago, ¿entendés? Mira que hay muchos hombres que no lo hacen tampoco, ¿no? Bueno, obviamente. Pero te gusta eso, te gusta la parte masculina. No quiero que ellos quieran que yo sea la típica nena, la típica minita. Y que hay muchas cosas que te ayudamos, pero... No, que hay muchas cosas que la ayudamos, la apoyamos, pero... Porque bueno, es como que estamos aceptando, aunque nos cueste un montón, pero en esto no, en esto no podemos, no podemos. Apoyar sería respetar mi decisión. No cuesta un montón, no, mi amor. Tengo miedo. Pero un segundo, digo, ella... Perdón, él dice, aceptarme sería apoyar mi decisión. Y vos por un lado decís, nosotros intentamos aceptarte, pero no en una operación. Pero en una operación no. No, es muy peligroso. No sé qué cambiaría, si cambiaría mucho, si es peligro, si es miedo, si es miedo. No sé, tengo miedo, tenemos miedo. Silvia, buen día. Car, buen día. Laura, buen día. Buen día. ¿Qué día hoy, no? Para debater esta situación. ¿Es una no aceptación o es miedo puro? Sí, es miedo puro. Yo te comprendo, Patricia. Por supuesto que en Narceriz seguramente habrás vinculado tu afecto, tu amor, tu alegría con lo que para vos fue una nena. Ok. Me parece que acá el tema va mucho más allá de los gustos. No es si le gustan las mujeres. Yo creo que Luca no habló en ningún momento de su gusto por las mujeres. Habló de sentirse un hombre desde el primer día en que tuvo contacto con lo que era, no con su sexualidad. A mí me parece que esto es diferente a un tema sexual. Te redondeo y después haces lo que querés. Digo que no lo podemos tomar sencillamente como alguien que tiene una preferencia diferente a nivel sexual. No, antes de que despertara su sexualidad erógena, ¿sí? Antes de eso, él se sintió un hombre siempre. Ahora quiero decirte, Luca, que nos resulta difícil verte porque yo entiendo perfecto lo que decís. Ok, sos Luca, mucho gusto. Yo te veo mujer. No sé por qué. Bueno, es que ya es el tema de la transición. A ver, ¿cómo es Luca? Claro. ¿Cómo es esto? Es que el tema es que estoy atravesando la transición. ¿Pero vos te sirve esto que te digan, te veo como mujer? ¿Te da algún tipo de duda o todo lo contrario? Es que ya no va por cómo me ven, sino por cómo me siento. ¿Cómo te ves vos? Digo, o sea, lo que te diga así, lo que te diga para quien quiera, no importa. De la forma que deseen. Es como me veo yo y cómo me siento. O sea, no importa lo que digan tus papás. ¿Hasta dónde querés llegar? ¿Hasta dónde querés llegar, hija? A ver, Carl, un segundo. A ver, Carl. ¿Qué haces, Genio? ¿Todo bien? Todo bien. Yo te veo como un hombre, no tengo dudas. Lo que soy. Sí, sí, pero voy a dar vuelta a la tortilla. ¿Ok? Sin al... En serio, ¿eh? Porque para mí, los que no aceptan en este caso son los hijos, los padres. Los padres no son lo que Luca quiere. No seas tan de felicidad, ¿no? Luca no acepta a los padres como son. Tus padres son unos insolentes. Tus padres son padres que no te respetan. Pero son tus padres. Los tenés que aceptar. Yo los acepto. No, no, ¿sabes qué pasa? No te queda a vos. ¿Qué pasa? No, no, que yo la amo. Entonces, como es mi hija, no sé, quisiera darlo a él si le pasa eso con un hijo. Si la madre tiene que respetar. Es terrible, la amo, la amo. Pero no es acompañar de una decisión para que tu hijo sea feliz. Le seguís diciendo hija todavía. Cuando te está pidiendo decirme hijo, soy Luca. No soy Victoria, Valeria, Sofía, lo que sea. Me cuesta, me cuesta. A ver, Laura, un segundo, a ver. Nos ha estado ante todo la esperanza de un día como hoy este verde que mucho tiene que ver. Ojalá salga la ley del aborto legal en Argentina. Y por otro lado, hola, Luca, ¿cómo te va? Todo bien. Y obviamente te entiendo en tu lucha, la verdad, de avanzada, porque muchos chicos tan sufren mucho y ni siquiera se muestran en la sociedad, sino que son puro miedo. Vos tenés 22 años, ya tenés todo clarísimo. Lo que me gustaría saber, si más allá de la cirugía empezaste ya un tratamiento de hormonas, cuánto hace que estás en ello. Ya vi a los médicos, empecé hace muy poquito con el tratamiento con las pastillas. Es terrible, es terrible. Pero bueno, es una transición, o sea. Claro. Es un camino largo, pero bueno, voy a llegar a lo que quiero ser y más que nada como quiero que los demás me vean. Hija, pero sabés que te amamos y eso es el miedo de papi. Amarme sería respetar lo que estoy eligiendo. ¿Vos sentís que le faltás el respeto o no? Yo no siento que le faltó respeto, al contrario. Pero pará, cuando yo te pregunto a vos si tenés una hija o un hijo, si tu hijo te pide llamame hijo, vos le decís no, todavía es mi hija. ¿Eso es una falta de respeto o es una falta de identificación a quien le estás viendo vos? ¿Qué ves cuando ves? Quizás es una falta de identificación porque todavía me cuesta. ¿Pero qué ves cuando ves? Me cuesta muchísimo. ¿Qué ves? Sí, está bien, pero me cuesta. ¿Qué ves? Digo, ¿ves un hombre, ves una mujer? ¿Qué ves? Yo veo a mi hija. ¿Ves a tu reina, a tu princesa? ¿Qué ves? Veo a mi hija y que todavía me cuesta asumir. Bien, ahora vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Bueno, pero el problema es que ya sería problema de ustedes, no mío. Bien, si yo veo, ¿qué tengo que ver? Un hombre. Exactamente. Un hombre. Lo que soy. Digo, es increíble porque tu mamá no sabe qué ver o qué tiene que ver. ¿Se entiende? O sea, no sé si es una cuestión solamente de visión, sino es de eso que ves, tiene que ver con una cuestión de que vos aceptes lo que ves. Yo te puedo decir, mirá, no sé, si yo te enfoco en una pared, te digo, eso es una pared, en realidad te digo, no, eso es un dinosaurio. Y va a entrar la discusión, ¿qué es lo que yo veo, lo que quiero que veas o lo que en realidad estamos viendo? Yo soy lo que soy. Digo, ahí está, digo, ¿qué somos nosotros? Está bien, Nico, pero... Yo creo que somos lo que nos definimos, pero bueno, acá hay que ver si lo aceptás o no. Claro. ¿Qué? ¿Quizás qué? No, porque quizás, Nico, yo a ella, es re difícil no estar en mi lugar también. Y yo a ella quizás, como está ahora, sí la acepto, pero yo no. A ella, él te está pidiendo, ¿ves? Bueno. Me parece que ahí arrancan esos términos donde vos decís, a ver, vamos a ver esto, a ver qué tenemos. A ver, acá está Luca, ahí lo estamos viendo. A ver qué pasa. Hola, ¿con qué quieres hablar? ¿Lucas? No, Dani, vos Lucas. Te equivocaste. Lucas soy yo, mamá, o sea, ¿cuándo te lo decís? ¿Qué te dije? No, ya no, 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 no. Entendelo, entendelo. Yo es mujer, Yami, por favor, te pido. Sos mujer, Yami, claro, perdón, Yamila era el nombre... Que me pusieron cuando nací. Que te pusieron. Ahora, en tu... Lucas, el nombre con el que me siento identificado. En tu documento de identidad, digo, también estás trabajando para hacer un cambio. Exactamente. Ok, lo vas a hacer, no tenés problema, no hay mambo con vos. Es increíble. ¿Saben qué me sorprende a mí de las generaciones que vienen? De los chicos, de las chicas de 22 años. El otro día me quedé anonadado, dije, qué belleza, cuando escuché, por ejemplo, en estos debates que se están dando, cuando decían en vez de diputados, diputades. Como digo, poner terminologías para decir, mirán qué pequeñas cosas uno puede decir, la Cámara de Diputados, y por qué no diputadas. Viste, me acuerdo que estaba la Presidente de la Nacional que decía, para todos y todas. Imagínate, sería todes. Y ya abarcas las dos cosas. Digo, no sé si estamos en un cambio donde hay mucha gente que todavía no está preparada, pero creo que hay una generación que está empujando en un montón de cosas. Ya al final nos vamos a expresar sobre el tema del aborto, obviamente, no lo vamos a dejar en margen, un día tan importante como hoy. Pero yo quiero pensar en vos. Digo, ¿esto te pasa solamente con tus viejos? ¿Te pasa con tus amigos? No, en el ámbito laboral también me pasa. En el laburo también. ¿Y te joden por estas cosas? ¿Sentís que te bulinean, que te cargan? ¿Quién es? ¿Es él? ¿Es ella? Yo te soy sincero, yo trabajo en una aseguradora, claramente no voy a dar el nombre. Ok. Pero mi supervisora, constantemente pidiéndome que para conseguir algo, o un mejor puesto, o lo que sea, tengo que ser femenina, por así decir. Sí, tengo que cambiar. Tenés que ser femenina, tenés que sacar tu lado femenino y no tu lado masculino. Tengo que cambiar mi forma. O sea, si vos tenés que crecer, tenés que ser ella y no él. Bueno, eso desde chica... Tenés que ser Yamila, no Luca, digamos. Exactamente. Mirá que loco, ¿no? A ver, cómo... Yami, desde chica sufrimos un montón... Luca, por favor. Luca. Es increíble porque encima es Luca y ella le marca y le dice, no, no hay ningún Lucas acá, como diciendo, ni siquiera te acepto por el nombre que te elegís. Es una locura lo que pasa. Sí, la verdad que, bueno, nosotros desde chica también sufrimos un montón porque en el colegio me llamaban, nos llamaban a nosotros, bueno, a ver que ella jugaba con los varones, hacía cosas, ¿no? De la cual la está identificando hoy día. Y nosotros también como papás sufrimos horrores. Pero alguien piensa en lo que sufro yo, solamente... Hija... Hija... Imagínate, perdón, ¿no? Pero imagínate que la dejan, que lo dejan solo en ese momento. Quiero decir que para nosotros también es todo un desafío esto que está pasando hoy acá al aire, ¿eh? Sinceramente, es un desafío. Digo, lo que está mostrando la cámara y para vos también, digo, ¿qué ves? Porque es increíble que los padres ven todavía una mujer, ven una chica. ¿Y sabes qué quiere, qué está pidiendo? Yo quiero ser él, me siento él y toda la vida me sentí él. ¿Qué pasa? Porque a vos no te pasa haber nacido en un cuerpo equivocado y porque a vos no te pasa sentirlo, ¿no vas a permitir que alguien lo sienta? ¿Quién da el permiso para que alguien sienta lo que tiene ganas de sentir? ¿No? Y si el cuerpo mismo te habla y te dice, mirá, vos no sos ella como crees que sos y sos él. O si fuese al revés. Digo, por eso después hablamos de tanta gente reprimida, tanta gente que tiene dudas. ¿Por qué es tan difícil aceptarte como uno es? ¿Por qué hay mucha gente que te señala con el dedo, que te aparta? Ahora, vamos a una cosa, les voy a dar un par de consejitos, vamos a ir a un corte, nos vamos a relajar un poco porque vamos a ir conociendo mucho. Yo quiero saber qué es lo que dice el papá, qué es lo que, la figura masculina también de la familia, qué es lo que opina, si lo ofende, si no lo ofende o algo. Hoy es un día muy particular. Miren el rostro de esta mujer, de esta mamá. ¿Sabes lo que es para una madre? Que seguramente en una ecografía le dijeron, bueno, ¿qué es? ¿Neno o nena? Nena, nace y a medida que va creciendo, va notando esos cambios o esas señales que le está dando esa hija. Que en vez de jugar a las muñecas como ella quería, empezaba a jugar a la pelota y se divertía más a la pelota con los amigos o con los vecinos del barrio, que es jugando a las muñecas como ellos les imponían. Hoy va por algo más esa personita que ellos entienden que es su hija. ¿Saben qué quiere hacer? Quiere cambiarse el sexo. O sea, se quiere operar, se quiere poner una prótesis, se quiere sacar las bolas. Y además les está pidiendo algo que resulta sencillo, simple, que es acéptense, acéptenme y acéptense por cómo son y cómo somos. Yo quiero que me llamen Luca. Yo no quiero que me digan que soy tu hija. Quiero que me digas que soy tu hijo y que te sientas orgullosa de saber que tenés un hijo. Un hijo que está buscando la felicidad. Por eso yo preguntaba en un principio y decía, che, la felicidad es a cualquier precio, y cuando hablo de precio no hablo de plata, es al desafío de cualquier cosa. O hay que mantenerse según lo que te digan tus padres todo el tiempo. O sea, a tus papás les da miedo, vos tenés que tener ese miedo. Si no tenés ese miedo, no lo podés hacer. Mirá la cara de esta mamá. Cuando la ves, ¿qué ves? ¿Ves miedo? ¿Quién está inseguro acá o insegura? La madre o el hijo, la hija. Digo la hija o el hijo porque la mamá no lo ve como hijo. Lo ve como una hija. Yo siento que Luca está más seguro que nadie. Esa es mi impresión. Quiero saber qué te pasa a vos. Y obviamente vamos a ir conociendo a la familia. Si tiene novio, si no tiene novio, si tiene novia, si no tiene novia. Quiero saber qué es lo que pasa. ¿Ok? Vamos a conocer. Así que de acá hasta que termine el programa le vamos a pegar derecho. Y nos vamos a hacer más cortes. Nos hacemos más cortes. Así que estamos en vivo. Amamos hacer televisión en vivo. Con estos temas amamos preguntarnos estas cosas. Son cosas que nos pasan, que hay, que suceden en la Argentina, que suceden en el mundo. ¿Sentís que hoy vas a lograr algo para vos? Ojalá que sí. Ojalá que sí. No creo, pero bueno. ¿No crees? Para mí, si me aceptarían, sería lo más. ¿Vos sentís que, digo, se siente algún tipo de decepción cuando en tu propia casa no se puede hablar de este tema? O cuando te siguen diciendo, llame, llamela, llamela. Y vos decís, por Dios, que no me llamen más así. No quiero, no soy quien creen que soy. ¿Qué sentís cuando tu mamá, tu propia madre, quien te parió, te sigue viendo como una nena, como una princesa, como una reinita? Hablando mal y pronto me rompe las pelotas todo el día. Bueno, decímelo. No, no, no. Te jode, te molesta, te molesta. A ver, a ver. Yo nunca, jamás la vi así. Todo el día me jode. ¿Te das cuenta? Nunca la viste así. Jamás, jamás me faltó respeto. Pero para vos sigue siendo tu princesita. ¿Esto qué estás haciendo? Mira, yo soñaba cuando yo la tenía en mi panza, soñaba así con esta princesita que, bueno, que le festejamos sus 15. Ok. Y un montón de cosas, pero yo quiero que me entiendas. Me obligaron a festejar los 15. Ah, fue forzado. No, qué locura. Fue forzado. Fue forzado eso. Fue forzado. O sea, para, para, para. No quería fiesta y me obligaron con el vestidito, con el pelo planchadito, con el pelo largo. Acá, este sos vos. Exactamente. Estás tú. ¿Qué digo acá? Corregime o enseñame, de corazón, eh. Acá ve lo que ellos querían que yo sea. Ok. O sea, no sos vos. Mi hija, mi hija. Sos vos, pero no sos vos. Mi hija, la que yo soñé. ¿Qué veo acá? ¿Tu pasado o veo este camino a lo que hoy sos? Mi pasado. Veo tu pasado. O sea, Yamila no existe más. No. Yamila, que es acá. Ah, mirá. Uh, para, para, para. No, no, no. La cara te dice eso. Paren, paren, no, paren, paren. Hermosa, hermosa. Para vos está hermosa. Hermosa. Para vos está hermosa. Sí. No, no, no. Chicos, perdón, lo voy a dibujar porque no es que lo quieras reforzar, pero acá se ve claramente. Está hermosa, está hermosa. Cuéntame porque nadie más que vos sabe este momento. Acá veo una tristeza absoluta. Mirá. Yo no quería fiesta. Lo pongo así para que se den cuenta. Vos no querías fiesta. No. Y te sentías que obligada que tenías que hacer una fiesta porque eras, porque yo estaba bien como una mujer. Porque estaba en una época que ellos no me entendían. No te entendían. Invité forzadamente a mis compañeros de curso que también me llevaba mal por el tema de que me discriminaban y todo. Y la fiesta más que nada fue para ellos, no para mí. Jijan, me encantaría que nos sentías. Ah, mi nena cumple 15 años y vos decías, no, soy tu hijo, ¿no? Nadie te escuchaba. Exactamente. ¿Cómo es vivir sin que nadie te escuche o sin que nadie te registre? Mal. Mal. Se la pasa mal. La pasás mal. Me discriminan todo el tiempo. Y encima que te estén discriminando por algo que es tu felicidad. Ellos dicen que sufren, pero nadie piensa en el sufrimiento que se encontró. Mira, un segundo, un segundo. ¿Vos sentís que jodés a alguien? No. Digo, esto es lo que tu mamá quiere que seas o tu papá quiere que seas. Exacto. Y esto es lo que yo soy. Exactamente. ¿Vos sentís que jodés a alguien? La cara es, lo dice todo, chico, ¿ves la cara? Lo dice todo la cara, el rostro. Es tremendo. Contame cómo estabas acá. Mal. ¿Cómo te veías con un vestido blanco, viste, con una flor de caída? ¿Qué te pasaba por la cabeza? Yo no quería la fiesta. La realidad es que no quería la fiesta. ¿Vos no querías nada? No. Básicamente lo hice obligada. Terminó subiendo al auto obligada, llegando al salón obligada con gente que no me interesaba estar. Por eso la cara de traste, digamos, no pasa nada. Y así fue durante todo el transcurso de la fiesta, porque la verdad que es algo que yo no quería. O sea, es como que de alguna forma, es cierto, no hay una palabra que es adecuada, es como, te estabas torturando a vos misma. Hasta han llegado a comprarme un auto para que yo cambie mi manera de pensar. Te trataban de manipular, digamos, como si esto fuese un chiste. Comprarme como si fuese el sobornado. El amor de padres, no, no, no es manipularla en nada de eso. Es el amor de padres que nosotros la amamos. Yo esperaba a una nena, bueno, está bien, yo lo fui asumiendo de a poquitito, no sé, me falta todavía. Si lo hubieses asumido, no estaríamos acá. Bueno, yo tenía que pasar. Pará, pará, pará un segundo, pará. Pará, porque es como que yo siento que esta mamá entiende y no entiende. Va y no viene. Quiero conocer a tu marido. Pará, dejame un segundo. Dejame conocer a tu marido. Vamos a ver qué pasa. Quizás son padres poco comprensivos. Quizás, ¿saben qué siento? Digo, que ya son papás que no tienen la facilidad para hablar. Y hablar no es solamente hablar. Comunicar. Viste que a veces cuando sos medio corto o no llegás a tener empatía, ponerte en el lugar del otro. Bueno, muchas veces pasa. Vos decís, ¿en qué falla como papá? Yo le doy todo, le compro un auto, hago esto, hago lo otro. Bueno, quizás fallás en lo esencial que es comunicarte, ¿no? O que no sabés comunicarte. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? A ver. ¿Cómo la estás pasando, Alberto? Muy mal. Papá, la estás pasando mal. Muy mal. ¿Por qué la estás pasando mal? Por la decisión que tomó mi hija. O sea, ¿no te gusta que tu hija se opere? Para nada. Y le seguís diciendo hija. ¿Te está pidiendo que sea tu hijo? ¿Te está pidiendo que lo llames como Luca, como quiere definirse? ¿O para vos es tu reina Yamila todavía? Siempre va a ser nuestra hija. Siempre va a ser nuestra hija. Siempre. O sea, no va a cambiar. Pero no tiene que cambiar. Cuando vos ves, ¿qué ves? ¿Una hija o un hijo? No, no. Yo veo una hija. Una reina, para vos una reina. Pero, indudablemente, su camino ha cambiado totalmente. ¿Y estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No, no. ¿La acompañarías o lo acompañarías? No, no. ¿Al quirófano, a la operación? No, no. ¿Y como padre? No, no. O sea, si vas que se abra sola. Sí. Qué increíble. O sea, el día de mañana, el día de mañana, o sea, esto como que cada vez nos aleja más. Es una decisión de él de alejarse. Es un cambio de vida. ¿Y este cambio de vida qué implica? ¿Que se hace eso, se aleja de ustedes, por ejemplo? Yo no voy a hacer mucho para que se quede conmigo. O sea, tiene que asumir esas consecuencias de que... Bueno, tampoco no. Entra, perdón, pero para. Es responsable. Entra a tu casa. Entra a tu casa. Sí, te dice, ¿qué tal, papá? Soy Luca, ¿eh? Te presento a mi pareja o mis hijos el día de mañana. Disculpame, vos no sos mi hijo. Yo tenía una hija, ¿le vas a contestar así? No, no, en ese sentido no. Quizás digo esta cosa porque me siento... ¿Estás enojado? Muy enojado. ¿Por qué estás enojado? Tengo mucha, mucha vergüenza. ¿Pero por qué tenés vergüenza? ¿Esto te da vergüenza que esté acá? ¿Te da vergüenza? Vergüenza el cambio que quiere hacer. ¿Sentís que fallaste en algo? Posiblemente. ¿En qué sentís que fallaste como papá? No, no sé exactamente. Posiblemente, porque hemos tratado de darle la mejor educación. Pero para vos faltó algo. Indudablemente. ¿Sabés que recién me damos fotos de su fiesta de 15? Y me dijo algo que me hizo detenerme, ¿no? Mirá la cara. No deja de ser una cara de preocupación. Es como que siento, ¿sabés qué? Si querés sentirte cómodo vos, tu hija, o bueno, tu hijo, lo tengo que entender así, o todos tenemos que entenderlo así, no está feliz. ¿Y sabés qué está haciendo? ¿Hacés cuenta que vos algún día plantaste un árbol? Él está construyendo su felicidad. Está intentando ser feliz. ¿Y sabés qué es lo que le pasa? Por lo que he escuchado. Se siente atrapado en un cuerpo que no le corresponde. Y está tratando de lograr esas modificaciones. Si hay algo que no estás de acuerdo, Luca, corregime, ¿ok? Porque yo estoy tratando de tomar lo que vos me fuiste contando para contarle a tus viejos y ver si podemos llegar a un canal de diálogo. ¿Vos sentís que está encerrado o es un capricho esto? ¿O qué te pasa por la cabeza? Yo creo que no tiene conciencia todavía de lo que está haciendo. ¿Para vos se va a arrepentir? Posiblemente. O sea, va a cambiar y se va a arrepentir. Posiblemente. Contáselo vos, Luca. ¿Qué estás buscando? ¿Hacia dónde vas? Hacia la transición de ser un hombre como quiero. Hacia la transición. Exactamente. ¿Vos te sentís un hombre? Sí. ¿Y qué pasa cuando lo mirás a tu papá? ¿Vos te sentís igual que él? ¿O como otro hombre? ¿O si es que es poco hombre? Yo me siento igual. ¿Te sentís igual? No digo que sea poco hombre. Yo a mi familia la amo. Yo los amo y los respeto. Pero no es necesario mirarte. A ver, pero pará. Déjame, déjame. Digo, como mamá, yo entiendo que tenés tus cuestiones. Ahora, cuando tu mujer estaba embarazada, y viste que en las ecografías algunos papás quieren saber si es una nena, si es un nene. ¿Ustedes querían, o sea, en ese momento querían saberlo si una nena es un nene o no? ¿O fue la curiosidad que en el momento donde tuvieron dijimos que es una nena? Yo ya presentía. Ya lo presentías. Ok. Ahora, cuando salió era una nena. Y tiempo al tiempo, habrán notado estos cambios hasta que llegó y les dijo me gustan las mujeres. Nosotros también sufrimos mucho, Nico. Sufrimos mucho cuando ella iba al colegio, la discriminación. Por ahí ella cada vez la dejaban de lado porque no... Pero vos te pensás que yo no lo sufrí. Mi amor, quiero que entiendas eso, hija. Día a día con esta sociedad que tenemos. Que vamos al colegio, vamos a una fiesta, después la dejaron de invitar porque bueno... ¿A ustedes les pasa que les da vergüenza cuando salen con él a la calle? ¿Les da vergüenza, por ejemplo, que la gente lo mira? ¿O si la gente dice algo? Yo la amo y mi hija. Pero yo entendí que la más corazón... No, no, no me da vergüenza. Pero pará, dejáme, quiero preguntar... Pará, porque por el momento decís que te da vergüenza y por el momento que no. No, no quiero que sope. ¿Sabés qué? ¿Sabés dónde veo la inseguridad? Pero en vos veo la inseguridad. O sea, por el momento dice, sí, me da vergüenza. Y por el momento dice, no. Digo, ¿cuál es...? Hay una ambigüedad en el relato entre ustedes que es tremendo. A vos te da vergüenza, dijiste recién. O sea, ¿te da vergüenza un hijo? Ahora yo te pregunto a vos, por ejemplo. ¿Fuiste papá de una hija o de un hijo? De una hija. ¿Ahora sos papá de una hija o de un hijo? Ahora. De hija. A ver, Silvia. A ver, Silvia. A ver, Silvia. A ver, a ver. En estos casos recordarán, dijo, que yo intento a las personas que están ganando. Porque esta la ganás vos. Porque es tu cuerpo, porque es tu vida, porque es tu batalla. Y la vas a librar y la vas a ganar. Intento que a los ganadores se les despierte esta compasión y esta comprensión por los que no comprenden. Recién hablabas con desprecio. En esta sociedad en la que vivimos, bueno, no tanto desprecio. No te hace bien a vos. No nos hace bien a nosotros. A todos nosotros nos cuesta. Yo te confesaba, no por nada, que te veía como mujer, que te sentía como mujer. No por nada, no porque no te acepte. De hecho, mirá, yo no estoy en tu vida, así que imagínate la objetividad con la que te puedo mirar. Y sin embargo, te confesaba, ¿para qué? Para que yo, que no soy nadie, te siento y te veo como una mujer. Está loca. No, no, no. Está loca. No, no, no. ¿Qué es lo que está? ¿Vos decís que está? Está muy confundida. ¿Vos sentís que está enloqueciendo? Sí, yo siento que está enloqueciendo. ¿Por qué sentís que está enloqueciendo? Porque no la conozco. No la reconoces. Lo que ves no lo reconoces. Yo tengo mis ideales en claro lo que quiero. ¿Vos sabés que es tu mamá la que no sabe qué es lo que quiere ella y te lo traslada vos? A ver, yo respeto la decisión de que ellos no quieran que yo haga el cambio. Pero yo el cambio ya lo hice hace tiempo, eso es lo que ellos no entienden. Y está llegando a tu meta, digamos. Y tampoco es que hablo con desprecios a la sociedad. O sea, simplemente me siento en un montón de aspectos discriminados. ¿Sabés lo que siente tu papá? Me sorprendió mucho, ¿no? Algún día se va a arrepentir y va a volver. Como si esto fuese una joda que se cruzó de Beret y dice No, se equivocó de Beret y se vuelve acá y va a otro lado. No, como si esto fuese una... A ver, Laura, a ver, Laura, a ver. Yo lo que les pediría, no pueden entender, a ver, hijo o hija, es una persona. Y no pueden abrir un poco el corazón. No pueden dejar de pensar con la cabeza y los vecinos y los vestidos y lo que fuera. Y pensar con el corazón y solamente querer a un hijo y entender su elección. ¿Cómo les cuesta tanto querer a un hijo? Porque ustedes dicen que lo quieren. Yo la amo, yo la amo. No, no, no. Vos querés a la persona que te construiste. La amo a mi forma, a ver. No estás viendo a este hijo. Claro, claro. Vos querés a esa nena que tuviste, que la construiste en tu cabecita. Pero a esta persona que está acá, no la querés. A ver si entienden que a este hijo, a Luca, no lo quieren. No lo aceptan. Bueno, por ende no lo quieren. No lo quieren. ¿Por qué no se plantean eso en vez de mirar al otro? Claro. A ver, yo también me pregunto un montón de cosas. Vamos a ir viendo qué es lo que sucede también. Y no saben lo que va a empezar a pasar cuando empieces a preguntar, sinceramente, cuál es la angustia que sienten los padres o por qué tanto dolor y por qué... Siento que hasta por momentos hay enojo, como diciendo, vos no estás a nosotros... Digo, parece una venganza, ¿no? Parece como, no te lo voy a perdonar nunca más a esto que estás haciendo. Es una locura. A ver qué pasa acá, dejame ver qué pasa. A ver qué tenemos acá. A ver qué es esto. Ahí estás vos. Haciendo la cama. Encontrás pastillas. ¿Qué es esto? ¿Hormonas? ¿Qué es esto? Ah, estas son las hormonas que estás tomando y lo contabas recién. Claro. ¡Yamila! ¡Yamil! ¡Yamila, claro! Te siguen... Vos no querés responder. Si yo... Perdón, date vuelta. Perdón, eh. Miren esto. ¿Yamila? ¡Yamila! ¡Yamil, dale! Volvé. Luca, ¿se dan cuenta? Nos está matando en vida. Vos a Yamila ya la pagaste, ya quedó en otro lugar, que es una elección de ellos, no otra elección. Exactamente. Ahora, que se encuentre con estas pastillas. Digo, ¿son pastillas que a vos te están haciendo mal? ¿O son pastillas, por ejemplo, viste, que se toman para... hormonas para poder generar vello? Son para transitar el cambio. La verdad nos está matando en vida. Ok, para engrosar la voz, ¿eh? Nos está matando en vida. Nos está matando en vida. Pero ¿por qué? Esto no es contra usted. ¿Por qué les hice esa barbaridad? Es lo que siento, Nicolás. O sea, vos decís, con esas pastillas se está intoxicando, no se está generando un bien. No, mira. No sé. Pero ustedes piensan que es algo contra ustedes dos. Nos están matando. Es algo para mí. Ustedes se matan con sus pensamientos solitos. No les hago nada yo a ustedes. A ver. Así empieza a ser infeliz. O sea, no, es que yo soy feliz, las infelizas son ustedes. No, pero nada, así empieza. Así empieza. Para abajo. Para abajo. O sea, esto cada vez le va a ser peor. Para vos, te enloqueciendo, como decís recién. Vos tu vida ya la viviste. Dejame ser feliz a mí. No, no tiene ninguna experiencia. Fija, entendénos. A ver. 22 años. O sea, no puede decidir. No. No. ¿Qué tengo que esperar? ¿Llegar a tu edad para decir lo que quiero para mi vida? Me parece que no. ¡No, no! ¡Eh! ¡Qué increíble, ¿no? Yo conozco gente de 22 años que ha cambiado muchas cosas, ¿eh? Digo, pareciera que le das un condicionante. A ver, Carl, ¿qué le pasa a usted? A ver. Porque me indignan alguna situación muy particular. ¿Eh? Eh. La muchacha, el muchacho, perdón, no quiero ofenderte. No entendés que estás matando a tus viejos en vida. Se están matando solos con sus pensamientos. No, lo estás matando vos, porque no los comprendés. Y me pongo al lado de Silvia, en este caso, y eso que no, no soy de pensar igual que Silvia. Pero sos una egoísta. ¡Eh! ¡No! Sos sí, sos egoísta. Porque no estás pensando, nada más actuás por vos. Por lo que querés, por lo que sentís. Me recién dijo todo lo contrario, Carl. Entonces, dejo que yo viva mi vida por mí. Eso me querés decir. No, 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 por favor, no estoy diciendo eso. No caigamos en eso. Carl, perdón. Estoy de acuerdo con vos. No, 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 no. Elegí lo que quieras. No pasa eso. Pero entendés que estás matando a tus viejos en vida. Miren ustedes qué presión. Algún día se van a morir de igual forma. A ver, a ver, chicos. Alguna vez a cada uno de ustedes les habrán dicho, para mí, vos querida, o vos querido, deberías haber sido abogado. Deberías haber sido médico. Para mí te equivocaste eligiendo pintura. Para mí esto es psicología, no va ni para atrás ni para adelante. Para mí tenés que ir por acá. ¿Saben qué pasa? Hay muchos chicos o chicas que ante esa decisión o ese consejo o esa intención o esa manipulación, terminan haciendo lo que los padres quieren y no lo que ellos aman o lo que ellos descubren que son felices. Porque no tienen otras herramientas o porque no tienen este poder confrontativo. Porque ella, para lograr estar acá, perdón, perdón, me gusta haberme equivocado, para marcarlo así. Él, para estar acá, Luca, para estar acá, tiene un nivel de seguridad altísimo porque está confrontando contra un montón de personas que siguen diciendo que es una cosa cuando no lo es. Digo, perfectamente vos podrías estar en un lugar cómodo, decir, bueno, mamá, está bien. Llego a casa y para vos, no sé, viste que uso pollera o un vestido, me he visto de la manera que vos quieras y listo, para que no te jodan. Y en otro lado, viste que hay gente que como que tiene dos vidas. Algunos confunden con amante. ¿Por qué te tienen dos vidas? Porque tienen dos situaciones completamente antagónicas. ¿Estás en pareja o no estás en pareja? Sí, estoy en pareja. ¿Y cómo sentís? Digo, que tu pareja te entiende, te comprende, te apoya, te acompaña. De un primer momento me aceptó, yo le dije cómo eran las cosas y me vio como Luca. Y te sigue acompañando en ese sentido. Me sigue acompañando. A ver, dejámosle de acá. Ahora vamos a ver cómo le quedó. ¿Viste a tu pareja? Sí. Amor. ¿Estás? ¿Estás? El último toque. Damos un segundo. Damos un segundo, te estás peinando. No. Me estaba cortando el pelo. Te queda hermoso. ¿Te gusta? Te queda hermoso. Te queda hermoso. Eh, bueno. Ah. Ahí, amor. Ahí, amor. ¿Y hace cuánto estás? Dos años. ¿Y? Bien. ¿Hay planes de todo? Sí. Todo lo que sea. Con 22 años, pará, pero con 22 años, ojalá mucho soy de almuerzo. Coman una lección. Es un gran plato aprender cosas, ¿eh? Un gran plato. Que no te lo sirve en ningún restaurante. Te lo da la vida. Lección. Un gran menú. Déjame que entre la pareja, porque está acá. Quizá ahora te sientas más acompañado. ¿Eh? Vale. Vamos a ver qué pasa. También qué entiende, cómo lo ve. Cómo fue viviendo esa transición. A ver, Melina, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cuánta onda, eh? Es una tonelada. Mirá qué bien. Elegí bien. Elegí bien, Luca. Claramente. Muy bien, bueno, me alegro mucho. Melina, Melina, te lo pregunto a vos, ¿cómo lo ves a Luca? ¿Cómo lo ves a él? Si no fuera por mí, muy solo. Solo. Sí. Te pregunto, ¿ves a Yamila o ves a Luca? No, Luca. Siempre. ¿Ves a Luca? Desde el primer momento, Luca. ¿Y te lo encaró de entrada? ¿Te dijo, mirá, me está pasando esto? Sí, pues yo siempre estuve con hombres. Siempre estuviste con hombres. Siempre estuve con hombres. ¿Y cómo es esta experiencia? ¿Sentís que estás con un hombre? ¿Sentís que estás con una mujer? No. ¿Sentís que estás con un hombre? Sí, totalmente. Totalmente como un hombre. Guau. Totalmente. Y me imagino que tu lado también es acompañar. El día de mañana cuando vayan al quirófano y todo lo que tienen que hacer, él va a ser un camino, va a ser fácil o difícil, depende cómo resulte. Todo tiene su riesgo también. Sí, 100% siempre para él, siempre. Yo ya se lo dije que voy a estar con él en todo lo que él quiera, yo voy a estar para él. Pregunto, de curioso, ¿no? Sí, sí. Si me quieren, si quieren me cuentan, si no quieren no me cuentan. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue? Porque vos dijiste, yo siempre salí con hombres y de repente te encontrás con una situación que es mucho más abarcativa. Mirá cómo te sacó una sonrisa. La primera sonrisa del mediodía, saqué, chicos. A ver. ¿Querés arrancar vos, Luca? Por Tinder. Por Tinder. Por Tinder. Ah, la aplicación está del celular, ¿no? Pero si hay muchas mujeres o muchos muchachos que no conocen esta situación, entras ahí, empezás a decir me gusta, no me gusta y empezás a chatear. Sin mentirte, la segunda persona que puso me gusta fue ella. Bueno, ¿y? ¿Y ahí empezaron? Sí, ahí empezamos. ¿Y después qué? ¿Una cita? Sí. ¿Una cita? ¿Y dónde fue? ¿Elegiste vos el lugar? Vino a casa. Ah, de una. No, pero no pasó nada, claramente. O sea, mientras tus viejos no estaban, o sea, vos vivís con tus viejos hoy. Mientras tus viejos no estaban, ¿fue a tu casa? Claro, vino a merendar a tomar agua. A merendar. Y ahí, pregunto, pregunto, ahí, ¿ya se blanquea esta situación? ¿Se charla o llega un día donde hay una charla profunda de decir, mira, me está pasando esto, soy esta persona? ¿O vos en ningún momento dudaste? ¿O vos tampoco? No, es que yo, realmente yo no lo dudé, no sé. Yo no lo dudé. Es más por el pensamiento también que tiene mucho de hombre, entonces como que... Perfecto. Pero cuando llega, por ejemplo, a ver, lo voy a preguntar porque un montón de gente tiene estas dudas y está bien. Hubo un like, chat, casa, merienda. Ahora, el momento de avanzar en esta relación, el momento de la intimidad, donde sinceramente se blanquea todo, porque hoy estás buscando algo que es una transformación, de pasar de ser el cuerpo de una mujer al cuerpo de un hombre, ¿no? Digo, ahí te empezaste a preguntar, dijiste, está todo bárbaro, es mi primera experiencia y sé que vamos camino a esto. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se vive esta situación? Al principio me costó, fue medio raro. ¿Por qué? ¿Te choqueaste? ¿Fue difícil? Claro, sí, porque no lo creí. Yo realmente es que no lo creí, no. Dijiste, me están cargando. Sí, realmente sí. O sea, para vos era tu... Y bueno, pero ahí estaba, ¿era tu primera vez que estabas con una mujer o con un hombre? ¿O ahí dudaste vos? No, cuando me dijo, me pasa esto, sí, así, dije, no me lo esperaba realmente. Claro, fue raro. Claro, fue como un shock. Me duele ver a la hija que sea un macho, la verdad que no puedo creer. Pero pará, pará, pará. Soy lo que soy. Pero pará, pará, pará. A mí me duele ver muchas actitudes de ustedes y sin embargo los sigo aceptando como padres. Me duele en del alta. Es como que vos mañana digas, no los veo como papá ni mamá. Exactamente. Claro, y una vez que pasó eso, perdón, ¿él charló con vos y te empezó a expresar todo? ¿O cómo manejaste esa situación? Yo le aclaré las cosas de un principio. ¿Qué le dijiste? ¿Cómo es la cosa? Le aclaré lo que yo sentía, cómo me sentía y lo que soy. Bueno, el tema sí, después fue complicado, como dijiste vos. El tema de la intimidad más que nada por un tema de que bueno. Bueno, nos costó eso y ahora es una locura. No, pero no, pará, pará, pará. No me quiero meter en detalles, todo lo contrario. Es para saber, digo, en algún punto cómo también esto llega a decir, no hay problema. Vamos en búsqueda de esa felicidad tuya, nuestra, como pareja. Digo, no, no, no quiero ni ir con lujo de detalle ni nada. Todo lo contrario es ver cómo se lo toman ustedes porque quizá, digo, a partir de una charla yo me ilusiono con que tus viejos puedan llegar a entender esta situación. Pero veo que charlas, veo que les decís, mírenme de esta forma. Siento que Melina lo entendió en un segundo, ¿me entendés? Y siento que hace más de una hora que estamos tratando de que ustedes entiendan o una vida entera y no lo pueden lograr. Es como que no avanzamos, es como diciendo, mirá, no, para mí sos esto y sos esto. ¿Cómo? Yo, sí, yo lo entendí por amor. Por amor no, por... O sea, por amor podés entender cualquier cosa, digamos. Sí. Si hay, o sea, vos pensás que los padres, los padres de él no lo quieren. No, no, sí, lo aman, pero no... Lo aman, pero no, Laura dijo recién, no lo quieren, ¿eh? Lo que yo creo es que no conocen... No, lo amamos. ¿Quién es? A su hijo. Sí, a su hija, a lo que ellos creen que es, pero no a Luca. Ok, a ver, Silvia, a ver. Sí, hola, preciosa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Miren, chicas, bueno, chicos. Chiques, chiques. Chiques, chiques. Claro, esto nos va a costar. ¿Entendés esto? Nos va a costar, nos cuesta. Yo tengo toda la predisposición. Yo tengo toda la predisposición. Lo que menos quiero es molestar. Así que, imagínate, esto nos cuesta. Lo que digo es, muchas cosas que dijeron están basadas en, yo lo siento. Yo siento esto, yo lo siento así, yo me siento de este modo, yo lo sentí de... Bueno, escuchen, ellos no. Y no sentir algo cambia absolutamente el panorama de la visión. Hay una visión distorsionada en relación a lo que uno siente. ¿Qué me querías decir? Disculpame. Lo respeto, lo respeto completamente, que ellos no lo sientan o que no lo puedan ver. Y tampoco quiero que acepten mi cambio de un día para el otro, simplemente que me acompañen. Claro, pero mirá esto. Nada más. Mirá esto que está, digo, atrás tuyo, ¿no? ¿De dónde vas a sacar la plata, hija? Pero pará, pará, mirá esto. Para algo de trabajo. No, pará, ustedes no van a pagar la operación. Paren un poquito. Es increíble que están dando un beso, se están dando un beso. Y vos cuando ves esto, te parás y te vas. O sea, no lo podés soportar. Lo veía un poco de refilón cuando tu hijo hablaba. Claro, y vos no lo podés, es como que no pude ver que se está dando un beso. No lo podés aceptar, no podés aceptar una felicidad, no podés aceptar nada. No. Ahora te preguntás algo más materialista, ¿no? Es como que lo lanza así como si nada ella, ¿no? Como digo, podemos estar hablando de amor. ¿Sabés qué siento? No sé si es una falta de sensibilidad o comprensión. A veces me cuesta saber de quién o de qué. ¿No? Supremos demasiado ya. Te podés mostrar cualquier cosa, podés ver cualquier cosa, sea buena o sea mala, ¿eh? Pero digo, entiendo, no importa. Hay que bancar todo. El tema es, ¿qué pasa si a vos las cosas, viste cuando hay una frase que es, más que una frase, en las redes sociales se habla mucho de esto, expectativa versus realidad. Viste cuando vos pensás que algo va a ser de una manera y no lo es, pero sin embargo dejas todo para que sea. Y vos siempre vas a buscar que tus cosas sean lo mejor posible. O siempre vas a ir en búsqueda de lo mejor posible. ¿Sabés qué siento? Que ni Patricia ni Alberto escuchan a su hijo. Está diciendo, sí, así me conocí con mi pareja, no sé, nos amamos, yo la amo a ella, yo lo amo a él. ¿Y saben qué? ¿De dónde vas a sacar la plata? ¡Pum! Salta así. ¿De dónde vas a sacar la plata? ¡Eh! ¿De dónde vas a sacar la plata? Para escuchar. Porque te está hablando de amor y vos le estás diciendo, pero ¿de dónde vas a sacar la plata? Es como si nada te importara. ¿Qué? La plata es lo que compra el amor. Digo, ¿te corren con eso a vos, por ejemplo, de decir, che, ah, no te vamos a dar la plata? Vos laburás, digo, te ves la plata, de la plata no sos nadie, no vas a ser nadie. La puedo juntar claramente la plata. Déjame ver esto, déjame ver si es una discusión o no es una discusión. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, cómo va. ¿Qué te pasó? Sale mucha guita la operación, ya averigué. ¿Qué te pasó? Sale guita la operación, no sé qué hacer. ¿Por qué no vendés el auto de tu padre? Se va a recalentar, fue un regalo de él y no sé qué hacer, la verdad estoy bien. Pero es por tu felicidad, o sea, vos sabés que yo te apoyo. ¿Qué te pasó? Se va a recalentar. ¿El auto de tu papá? El auto que me regaló para que cambie de opinión. Ah, te dio un auto para que vos cambie de opinión. Me quiso comprar con un auto como para que yo desista de mi decisión. Ah, corazón, te doy un auto cero kilómetros, pero a cambio de esto te gustan los varones y vos sos una mujer. ¿Eso hizo tu papá? ¿Eso hiciste vos? No con esas palabras. ¿No eras vos? ¿Qué es una amiga tuya? Una amiga mía. Fanny. Fanny es una amiga tuya. ¿Qué cuáles es tu amigo? Fanny es tu amiga. Fanny está acá, digo, quiero conocerla, quiero hablar. Melina, por favor, vení, bajate, te acompaño, si no te guarda con los escalones, por favor. Piqui, piqui, piqui. Vengo invicto a esta hora. Podés ir al lado de él, no hay ningún problema. Vamos a conocerla a Fanny, a ver qué es lo que piensa, qué es lo que siente. ¿Cómo estás, Fanny? ¿Cómo te va? Muy bien, Nico. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, gracias. Bueno, vos sos amiga de él. Sí, hace mucho. ¿Y cómo lo ves? Mirá, yo lo que pienso es que yo estoy cumpliendo el rol que tendrían que cumplir los padres. ¿Pero vos quién sos? Pará, pará, pará. Bueno. Fanny, te la presento, una amiga de tu hijo. Soy íntima amiga de tu hijo. Ok. Vos estás cumpliendo un rol que debería cumplir la madre o el padre. Claro, claro. ¿Y cuál es ese rol? Escuchar, comprender, qué. Yo la ayudo en todo lo que sería el cambio de sexo. Porque ella me vino a mí. ¿Pero vos la asesoras? Sí, obvio. Sí, sí, la asesoro. O sea, ¿pero vos conocés el tema? Sí, yo soy trans. Ah, vos... Ah, bueno. Ok, ok. Ah, bueno. ¿Sabés muy bien? Sí, sí. ¿Por vos o por algunos amigos o amigas? No, no, por mí. ¿Por vos? Yo también pasé todo lo que ella pasó. ¿Pasaste y viviste esto? ¿Y qué es pasar y vivir esto, lo que está viviendo él? El sufrimiento de que los padres no te acepten, la sociedad en sí. O sea, vos viviste que te señalen con el dedo. Sí. ¿Y vos te operaste? ¿O no? Yo sí. ¿Te operaste? Bastante. ¿Y cómo es operarse? Digo, buscar ese cuerpo que a vos te hace feliz. ¿Es cuerpo nada más o es nacer otra vez? Es despertarse todas las mañanas, mirarte al espejo y decir, llegué a lo que quería. ¿Y a qué llegaste? A ser mujer. ¿A ser mujer? Claro. ¿Vos también sentís que naciste en el cuerpo equivocado? Sí, exactamente. O sea, es como que vivís encerrado en una caja, en un cajón. Decís, déjeme, estás atrapado, te sentís atrapado. Claro, lo que pasa es que llega un momento que decís, dejo todo, no me importa nada, voy adelante, sigo, sigo y listo. Ahora, uno también se pregunta, viste, cuando yo siempre despido el programa, digo, sean felices, el resto son consecuencias. Digo, en búsqueda de esa felicidad. La consecuencia puede ser, por ejemplo, dejar de lado a tus amigos, tu familia, quien vos creías que eran tus amigos, quien vos creías que era tu familia también. Porque la palabra familia es muy grande. ¿Cuántas veces hemos debatido acá, te crees el papá pero no sos padre, sos un progenitor? Muchas veces lo hemos hablado así. ¿Está ese riesgo también o está el asumir, decir, bueno, si es necesario, dejo a la familia, se lo recomendás a él, decir, mirá, si es necesario, tu viejo, tu vieja, chao, una cruz y listo. Y hablo por mí, a mí me pasó desde muy chica, que me fui de mi casa, porque no podías aguantar que mi propia familia no me acepte. O sea, mis hermanos, mis tíos, o sea, no podía. Entonces, dije, no, hablo por mí, me voy y hago la mía. ¿Saben qué? Voy a hacer una comparación que nada tiene que ver, pero en algún punto sí. Hacé de cuenta que a vos te meten una trompada en el ojo. Y que en vez de que venga alguien y te diga, che, ¿cómo te sentís? ¿Querés un poquito de hielo? ¿Estás bien? ¿Estás mejor? Venga y te meta otra trompada en el ojo y todo el tiempo diciendo, esto te pasa por tener una trompada en el ojo. O sea, que en vez de que te estén cuidando, protegiendo, acompañando a que vayas a hacer algo para que estés mejor o para que te sientas bien, te siguen castigando. Es como muy nocivo el ambiente. Ahora, vos pensando un poco en tu papá, en tu mamá, en tus hermanos, en tus amigos, ¿sentís que si hubieses ido por ellos, vos quién hubieses tenido que ser? ¿Fingir que es como una actuación? ¿Estás en un cascarón, digamos? Claro, es como que estar en un cuerpo que no es el mío. Que no te pertenece. ¿Y por qué pensás que la gente no lo entiende? Hay mucha gente que le cuesta mucho entenderlo. Creo que ellos, en su mente, no aceptan el cambio de la otra persona. Fanny, yo recién hablaba con Luca y me planteaba esto de Yamila, como lo siguen llamando sus padres. Quedó en un pasado. Sé que hay fotos tuyas también acá. Bueno, acá está. Cuando tenías nueve meses y a los veinte años. ¿Quién eras a los nueve meses? ¿Siempre fuiste Fanny? Eh, sí. Guau. Qué pregunta que hice, ¿no? Bueno, está bueno. ¿Quién eras acá? Bueno, ahí tenía doce años. Bien, pero ¿quién eras? Contame un poco de tu vida. No sé, era una persona libre en ese momento. ¿Siempre fuiste libre? Sí, siempre. Ahora, de esos doce años a este camino, digo, que estamos conociendo ahora. Bueno, esto ya, acá empieza a haber un cambio, ¿no? Sí, ahí ya tengo quince. Bien, ¿qué es esto? Digo, ¿cómo? Digo, porque no es un camino afaltado, pavimentado, una autopista que te lleva en veinte, treinta minutos. Acá es como que vas abriendo tu propio camino. Claro. Y ese camino está lleno de montañas, de obstáculos, te tiran rocas, te tiran, se te ponen por una granada para que vuelve mil pedazos, te ponen... Estoy haciendo metafórico, ¿no? Sí. Pero es como que es un camino complejo. ¿O tú tenías que hubiese sido más sencillo o que por lo menos estás al lado de él porque querés que sea más sencillo? Yo por eso lo entiendo y cumplo, yo creo que cumplo el rol de los padres. No, vos no te tenés que meter. Vos no sos nadie. Ella me ayuda en todo lo que usted me ayuda. No, no te tenés que meter, ella es mi hija. Es mi hija. Es mi hija. No, no tiene nada que ver. No, no te tenés que meter, perdoname. O sea, para vos le estás llenando la cabeza a tu hijo. Totalmente. O a tu hija, perdón, porque vos seguís pensando. Totalmente, Nico. Para vos le llenan la cabeza. ¿Dónde salió tu mamarracho? Perdón. No falté ese respeto. Laura, Laura. ¿Qué mamarracho? Pará. ¿Qué es esto de rodearte de la gente que vos necesitas? Porque si estuviesen, vamos hablando, no sé, de un chico que tiene, o una chica que tenga problemas de drogas, que se junte con pibes y que se drogan, sería una mala influencia. Es muy loco porque los padres ven a Fanny como una mala influencia también. Bueno, primero, aclaremos que ella no está ni adicta ni enferma. Claro, por eso digo, en otra comparación. Lo que le pasa es que está buscando un cambio en su vida y lo que hace es buscar gente que la ayude y la acompañe, gente que tenga el corazón abierto y la entienda. Sus padres no pueden salir de un esquema mental que se han construido. Ambos dos tendrán que pedir ayuda terapéutica para poder ser felices ustedes y dejar ser feliz a su hijo. Porque no lo dejan ser feliz. Obviamente, Luca va a seguir adelante, va a buscar su vida, está laburando, se va a bancar lo que viene y los dejará en el camino. Ustedes, esa hija que soñaron, no entienden que no está, no existe, ni va a existir. Pero ¿quién es el sacrificio? Digo, ¿es él o son los padres? ¿Qué tipo de sacrificio? Digo, porque vos estás diciendo, va a dejarlos en el camino, ¿no? Sí, porque uno en el pasado, si hay una persona como una pareja, tuviste una pareja, no te entendió, no te comprendió, quedará en el pasado, va a querer siempre a sus papás. Claro, viste que hay gente que uno suelta, por eso digo, acá hay un problema. Pero uno tiene que avanzar, no, hay que avanzar en la vida. Hay que avanzar. Porque uno tiene que buscar ser feliz. Exactamente. Y si sus padres no tienen... Es que no tiene nada que ver hoy en día los padres con Luca. Nada que ver. O sea, como podría decir que no son los padres tampoco. No son los padres, claro, ¿qué? ¿Porque lo tuvieron? Lo engañaron. Si encima ni lo reconocen. No lo entiendo porque usted va y viene, va y viene. O sea, no sé, porque recién dijo algo y ahora dice todo lo contrario. Porque hay que ponerse siempre en los dos lugares. A ver, Silvia. ¿Sabe qué? Hay que pensar. A ver, Silvia. Quiero compartir con ustedes algo que vi. A ver. Cuando Fanny... Hola, Fanny. Hola. Cuando Fanny hablaba de Luca, decía, ella vino a mí para que la ayudara. Cuando ella llegó a mi vida para que yo la ayudara. Y inmediatamente cuando dijo ella, yo te miré, Luca, porque sé que rechazás mucho que te llamen como si fueras una mujer. Ahora vos fijate qué divino, porque en boca de Fanny no te sonó a nada. Pero porque ella... Entonces digo, me parece que tiene muchísimo que ver con algo personal, con tus padres, con este requerir, como todos nosotros, pobrecitos. Miráme, mami, miráme, mami, en la carecita ando vuelta, ¿viste? Si a mí me piden ahora en la producción que a partir de hoy yo venga todos los días en traje y corbata, flaca, yo no tengo problema, yo vengo en traje y corbata, yo sé perfectamente quién soy. El tema, perdón, Silvia, pará. O acabas de decir algo que me parece muy interesante. Yo creo que va mucho más allá del traje y la corbata. Si estamos todos desnudos acá, cada uno sabe quién es, cómo piensa, qué siente, qué dice, ¿no? Digo, va mucho más allá. Ahora, yo te preguntaba vos recién, Fanny, ¿me operé como hasta ahí? Digo, ¿hay un límite o no? Porque ellos dicen, pará, ya aceptamos esto hasta algún punto. Por ejemplo, que tenga una novia, pero no aceptamos que se opere, que se quiere cambiar el sexo. ¿Lo tuyo fue una operación o qué hiciste vos para esta transformación? ¿Qué te pasó? ¿Para que estos padres entiendan que ya se eran como ejemplos? No, a mí me pasó de que verme al espejo no me gustaba mi cuerpo, entonces comencé con las operaciones. Comencé y seguí operándome y ahora también estoy averiguando para operarme también y hacerme... O sea, por eso acompañas, ¿hacerte qué? Hacerme la vaginoplastía. Ah, esto es el... Vendría a ser al revés de lo de él. Claro, eso es al revés. Claro. O sea, acabamos por una prótesis y acabamos en el camino al revés. Claro. Ahora... Eso le llenás la cabeza. No, no le llenás la cabeza. Sí, nadie me llena la cabeza. La estoy apoyando en lo que ella quiere. A ver, te veo de lado a vos como papá, como diciendo no lo puedo creer. Terrible ejemplo. ¿Qué terrible ejemplo qué? Sí, lo que hace la señorita. ¿Pero por qué? Porque no... ¿Pero escuchaste lo que dijiste? Mirá, acá hay un logro. Lo que hace la señorita... Fanny, te felicito. Es increíble que a cual... Perdón, ¿no? Pero a cualquiera de afuera... Pará, pero un segundo. A cualquiera de afuera... O sea, Fanny la están aceptando por lo que es y a su propio hijo o hija, como ellos dicen, no. Hasta vos mismo aceptaste. Es increíble, ¿no? Mirá, mirá lo que voy a hacer. Voy a hacer algo para saber qué es lo que piensan ustedes, ¿no? Y ahora vamos a ver un par de tuits, también en vivo. Pero si yo se pongo... Mirá, si solamente en una encuesta pongo la palabra hijo, y ustedes hacen un tap, o pongo hija, se van a dar cuenta cuán dividida está esta cuestión de cuándo o cómo observamos las cosas. Hijo o hija. ¿Quién define lo que somos? ¿Sos vos? ¿Son ellos? ¿Es ella o es él? Es uno. Bueno, ahí está. Pero claro, vos, Laura, lo tenés muy claro. Pero hay muchos que no. Ah, seguro. Entonces, si no, no habría prejuicios, si no, no habría discriminación. Cada uno podría ser como quiere ser. ¿Sabés cuánta gente hay que se reprime? Y que quizá viendo este programa dice, loco, me cansé, voy a ser quien quiero ser, y tengo que ser lo que tengo que ser. ¿Eh? Porque si estos temas no los hablamos, y esto no es para manipular o decir, opa, ahora todo el mundo tiene que ser así. No, chicos, cada uno siente lo que quiere y cada uno debería decidir sentir lo que desea. Y no que te estén diciendo, vos, viste cuando hay muchas, viste cuando se decían los pueblos, o antiguamente, que tal persona casaba a tal persona, vos te tenés que casar con él. O vos contás, o, bueno, hay todavía algunas culturas que dicen, intercambio a mi hija por tal, digo, muy fuerte. Y, bueno, tómense en alguna situación algo similar, decir, qué locura lo que está pasando, ¿no? Digo, ¿por qué no puede estar colgado en una palmera o puede estar con los pies en la tierra? Hay gente que sigue colgada en una palmera y como que ve todo desde arriba creyendo que es superior y está más volado que nunca. Mira, ah, mirá, ¿les interesa saber lo que están opinando en el tiempo real? ¿O no? Sí. A mí, a mí la verdad que no. Sí, te interesa, a vos no. ¿A vos, Fanny, te interesa lo que opina la gente? Me encanta. ¿Y qué crees? ¿Están más del lado este o más de aquel lado? Creo que ahora que estamos en el siglo XXI están más de nuestro lado. Más de este lado. Me vengo que anar, ni acá me vengo a... Y la verdad que eso se quedó en la época de los dinosaurios. O sea, este es el mundo neandertal versus... Es una locura, Nico. Digo, el homo sapiens, sapiens, no sé en cuál estamos ahora, ¿no? Digo, estos son los neandertales para ustedes, o sea... Es una locura, es una locura total, porque yo acepté todo esto, ¿ves? Bueno, está con la chica. ¿Aceptaste todo? Esto, pero no que se opere. No que se opere. A ver, mira esto. Esto es que soy una persona. Es una misma persona. Pero si quieres salir con una mujer, ¿para qué se opera? Que se haga lesbiana. Que se haga lesbiana. Esto es retrógrada completamente. Completamente. Que se haga, como que estuda... Claro, como que es un estudio. Claro, como que es un estudio. Voy acá y me lo compro. ¿Me das un cuerpo de lesbiana? ¿Puede ser un toque? No, es una locura. Lo exagero para que lo entendamos, chicos. No malinterpreten, porque... ¿Saben por qué te voy a aclarar estas cosas? Porque aunque no lo crean, muchas veces toman esto. Y a veces, ¿sabes qué han dicho en este programa? Creo que es ir leyendo mensajes. Que muchas veces es un programa homofóbico o que está en contra de la comunidad o de... O digo, todo lo contrario, chicos. Entiendan, digo, porque por algo decidimos que ustedes tengan voz, que tengan palabra, que ellos también, porque estos son los contrapuntos que construyen para mí. Si no debatimos, si tenemos miedo, estamos para atrás, ¿eh? El cuerpo siempre es el correcto. Lo que falla es la cabeza. La mente llena de pelotudeces. Sencillo, dice... Una persona cerrada que simplemente se esconde atrás de un monitor para abardear a otro. Mirá esto, ¿eh? Mirá. Mirá, mirá, mirá. El cuerpo siempre es el correcto. Lo que falla es la cabeza. La mente llena de... Mirá que es loco, ¿no? Es loco. Por eso, la cabeza que falla es la de la persona que está tipiando en este momento. ¿Te das cuenta, hija? Yo podría hacer así, mirá. Podría borrar esto. Podría borrar acá. Siempre. Podría esto. Podría borrar la palabra. Podría hacer así. Siempre la cabeza... Es correcta. Podríamos hacer así, ¿no? Este lo voy a borrar. Dejé un quilombo acá, ¿no? Siempre correcto cabeza. Me dice que no se entiende, se entiende. Me voy a otro mensaje. Perdón, a veces hago... A mí me falla la cabeza. Sin duda. Pero bueno, chicos. Es para relajar un poco. Porque saben la tensión que hay. Si no, me pongo... De hecho, me llaman de universidades para ir a clase de dibujo y estas cosas con lo que están viendo acá. Ustedes no saben lo que es una cosa increíble. Mirá, te apoyamos, Luca. Aguante el amor y sean felices. ¿Eh? Qué lindo, qué lindo. Bueno, uno en qué, uno en qué. Y uno, un millón que no están de acuerdo. Fijate. Pero ustedes me tratan como si yo fuese una enfermedad. Me dicen, nos están matando en vida, estamos sufriendo. Que soy un cáncer, soy una persona. Estamos sufriendo por todo lo que pasamos cuando eras chica, ¿entendés? Ya la pasamos un montón de cosas. Y yo también no sufrí la discriminación. Pero tenemos miedo. Entonces, bueno, eso es lo que queremos, que nadie te llene la cabeza. Como esta cosa. Nadie me llena la cabeza. ¿Cómo como esta cosa? Para vos es una cosa. Nadie me llena la cabeza. ¿Qué ves cuando ves? Perdón. Cuando la ves a Fanny, ¿qué ves? Y no sé quién es, ¿qué hace acá? Pero ¿de dónde salió? ¿Cómo de dónde salió? ¿Es amiga de tu hijo? No sé. Siento sinceramente, es muy loco, porque en esta familia, vos para entrar a la casa, abrimos una puerta. ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, quiero entrar a la casa de ustedes a almorzar. Soy ingeniero aeronáutico, soy heterosexual, soy rubio y ojos claros. Adelante, bienvenido. Pase, por favor. Claro, es increíble. ¿Qué tal? Me llamo Victoria, soy lesbiana, me gustan las mujeres, estoy estudiando en este momento sociología y quiero entrar. No. Chicos, por favor, qué espanto. Afuera, ¿no? Miren al punto donde llegamos. Digo que depende de dónde vengas, quién seas o lo que querés ser, es si te abrimos la puerta al mundo o no te lo abrimos. Por eso vuelvo a preguntar, ¿quién decide? ¿Se acuerdan que muchas veces preguntamos acá quién cede para ver cómo solucionamos los conflictos? Acá, ¿quién decide? Pareciera que o nos han llenado, viste, porque el cerebro es una computadora, nos han llenado una información que no corresponde o hay cierta gente que siente que lo que corresponde es esto. Entonces, del otro lado también, quienes ya entienden que esto sucede, que está aceptado, que se ha debatido, que se habla, que se lucha, que hay manifestaciones. Digo, en el mundo, ustedes no saben lo que es el mundo. Acá en Argentina se ha empezado a dar hace poco tiempo, pero es, no sé, está la Gay Parade, por ejemplo, del colectivo, que son desfiles del orgullo gay y que de verdad generan multitudes, son todos unos espectáculos en el mundo entero. Entonces, el mundo ha cambiado y ha cambiado para siempre. Es lo que decía el padre recién. Parece que vos te vas a este lado, pero no, ¿sabes qué? En cualquier momento te van a llamar por teléfono y dicen, estás arrepentido y te tenés que volver para acá. Me están como diciendo, no, no sé lo que quiero hacer. A ver, Laura, a ver. No, yo lo que entiendo es que además estos padres, si les hubiera pasado lo de Angelina Jolie u otros padres, cuando a los tres años, su hija le dijo que no la llamen más, como la llamaban, eligió un nombre de varón y de ahí en más los padres lo aceptaron, ella y Brad Pitt. Y desde muy pequeña, este se convirtió en niño por elección, en varón, se vistió como varón, ahora seguramente está en un tratamiento, porque ya es más grande, hay que esperar una determinada edad para las hormonas y todo lo demás, pero los padres lo aceptaron. Entonces, ni sufrió la criatura, ni sufrieron los padres, porque acompañaron la decisión del hijo. Ustedes, como nunca aceptaron la decisión del hijo, de chicos, entonces, en vez de acompañarlo cuando estaba el tema del bullying, en vez de, no, de acompañarlo cuando no quería una fiesta de 15, lucharon y siguen luchando con tuta realidad que no existe. Entonces, no, no tenés ningún, vos vas a sufrir hasta, vas a sufrir hasta el fin de tus días, vas a hacer sufrir. Pregunto, pregunto, vos sentís que a tu hija, porque vos hablas de hija, ¿no? ¿La estás sepultando o la estás ayudando a salir de un problema? Vamos a arrancar de la base, chicos. Para mí la ayuda a salir de un problema porque... Para vos tiene un problema. No, el problema es que no quiero que se opere, para mí es... Escuchame bien, para vos, ella, según vos, ¿tiene un problema? Sí. Y se quiere operar, sí. Tiene un problema. Se quiere operar, sí. Para vos, papá, ¿tiene un problema? Porque ella lo cerró a una persona siempre. Tiene un problema. O sea, para ustedes hay que ayudarla, hay que rescatarla. Tenemos que ayudar. Hay que ayudarla, ¿con quién? ¿Quién ayuda esto? ¿Cómo es? Un médico, un especialista, un profesional. ¿Y qué haría? ¿Que cambie el chip, actualice el Windows? ¿Cómo es la cosa? No, no, no. No, no es gracioso, por eso lo pregunto. No, 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 yo no me río. Yo estoy muy triste por el tema. No, ya sé, pero ¿qué se hace? ¿Se le ayuda con un profesional, según ustedes? Sí, yo creo que sí. A que le hay que buscar... ¿Y el profesional qué le dice? Por ejemplo, mirá, vas a ser, digo, ¿qué es el gurú de la felicidad? Digo, que viene y le dice el profesional, mirá, la verdad que sí, tenés un error en el Windows, en el parital derecho, y hay que cambiar, hay que intervenir, hay que operar. Digo, ¿hay un profesional, digo, que sea gurú de la vida? ¿Un doctor en la vida? Tiene que haber, tiene que haber. ¿Será alguien que corrija gente, digamos? Sí, sí. O sea, si vos, por ejemplo, hoy, mañana te despertarás y te das cuenta que en vez de gustarte a tu esposa, te gusta un hombre, ¿vos sentís que tenés un problema? Estoy loco. Estarías loco. O sea, para vos ser gay es una locura. Es un desliz total de la vida normal. De la vida normal. Exactamente. O sea, para vos toda la gente que es gay son gente con problemas. Yo no lo que digo, no me gusta. No, está muy confundido. No me gusta, no me interesa. Está muy confundido. Bueno, decíselo vos. Vení, vení, vení. Vení, por favor. Vení, Luca, vení. Vení acá. Vení, vení. Vení. Mirá. Ubícate acá. Mirá esa cámara. Yo te voy a preguntar algo. Y decíselo a las miles de personas que te están mirando. Son miles y miles y miles y miles. Entonces, si tuvieses que definir un momento, una sensación o una palabra que te esté pasando por este momento en cuerpo y alma, ¿qué es? ¿Cómo te sentís? Decepción. Decepción. Ahora, sobre vos y sobre tu construcción. ¿Hay orgullo? Sí. ¿Te sentís orgulloso? Yo soy seguro de lo que quiero. Y que tu viejo diga, para mí la gente que tiene este tipo de situaciones y gente con problemas o gente que le está pasando algo. Tiene la cabeza cuadrada. ¿Vos conocés ahí un doctor? Digo, en las coberturas de las obras sociales. Es que hay mucha gente que piensa que lo que es la homosexualidad o el cambio de género o lo que sea que tenga que ver con la sexualidad, está mal y es una enfermedad y hay que tratarlo. Ahora te pregunto. ¿Vos cuando tenés fiebre te tomás? Hay un paracetamol, te tomás una vallaspirina. Digo, esto de esta búsqueda que vos tenés para ser hombre, ¿hay algún remedio? No. Estoy siendo irónico, digo, aclaro porque después es muy fácil, lo digo porque en estos tiempos es así, estoy siendo totalmente irónico y vean dónde va la construcción de este relato. ¿Sabés que hay un montón de papás que piensan así, no? Lo sé. Como mi hija tiene un problema, tiene que ir a un doctor a que la cure. ¿Está ese doctor? ¿Existe? No. Bueno, ahora te lo pregunto. ¿Tenés una enfermedad, tenés un problema? No. Bien. Ellos creen que sí. ¿Vos querés ser feliz? Sí. ¿Sabés lo que es la felicidad? En el camino que estoy, la estoy consiguiendo. Antes no era feliz. ¿Y qué es lo que te hace feliz? Digo, tener una amiga, tener una novia. Tener gente que me apoye, tener a mi pareja. Recibir un abrazo, preguntarte cómo estás. Exactamente. Sentirte que te dormís y estás tranquilo con vos mismo. Exactamente. ¿Eso es la felicidad para vos? Sí. Y si vos me decís, mirá, Nico, hoy siento que estoy buscando mi día perfecto. ¿Cuál sería tu día perfecto? ¿O tu momento perfecto? No pido que me acepten hoy, pero sí pido que me puedan acompañar. ¿Quiénes? Mis papás. O sea, parte de esta construcción de felicidad es pedirle, papi, mami, acéptenme o acompáñenme. Vos te sentís que te estás tirando sola a un lugar que también vos también tendrás tus miedos. Siento que ellos me están alejando y están prefiriendo que yo siga el camino solo a acompañarme. Eso es lo que siento. O sea, es como decirte, si te equivocás, equivocate solo, no va a ser responsabilidad nuestra. Exactamente. Ahora, si te va bien, ahí nos sumamos nosotros. Ellos están más pendientes de lo que dirá la gente, de cómo lo miren o cómo lo señalen a lo que me pueda pasar a mí. O sea, si el día de mañana sos papá, ahora el domingo por el día del padre, tus papás no te saludarían, digamos. Yo creo que no. Te llamarían para el día de la madre. ¿Se dan cuenta? Claramente. Si esto te pasara con... Estás emocionadísima vos, corazón. Vení acá al lado. Vení. Vení acá. ¿Por qué lloras? Porque me da orgullo lo que te dice. Te da orgullo. Sí. Bueno, contámelo vos también cómo lo vivís. Digo, porque vos siento que sos de fierro. Estás ahí al lado, parada, bancando la parada, como así. Que se viste diciendo, loco, que se venga una bala de 15 metros. Algo que debería ser tan sencillo. ¿Me mangan un segundo? Sí. Toma esto, no me sirve. Algo que debería ser tan sencillo. Si yo vos te pregunto quién sos, ¿sos una persona feliz? Sí. ¿Sentís que él merece ser feliz? Sí, totalmente. Todos merecen. ¿Y ustedes merecen ser felices? Sí. ¿Tienes miedo? No. 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 Vos sentís que... Viste, no sé. Quizá algunos nos llaman rebeldes. Pero para mí aguanta esa rebeldía. ¿Viste que hace falta que te digan que no para que vos entiendas que sí? Sí. ¿Esto es un capricho o es un deseo y un camino hacia un lugar que hasta quizá lo estén pensando de esta manera por desconocimiento? ¿Qué sienten? Es un deseo y cuanto más me ponen palos en la rueda, más me motivan a seguir. Esa es la realidad. Siempre encuentro un palo en la rueda y vuelvo a repetir. No estoy peleando contra ellos. Esto no es una guerra contra ellos. Simplemente un pedido de apoyo. Claro, es como que te dijeron, vamos a pelear, pero vos estás con una bandera blanca diciendo, para, yo no tengo armas. Alguien va a hacer esta cruzada. Al cual. Caminando, buscando ser feliz. Mirá que loco, ¿no? Porque yo acá el día de mañana podría poner un alfombro y los veo casándose ustedes. Sí. Teniendo familia mañana mismo. Yo te pregunté, si había un proyecto de casamiento, me dijiste que seguía. Estaría buenísimo. Está todo ahí. Hago dos años de amor. ¿Sienten que son chiques, chicos, chicas que son jóvenes o que ya tienen una maduración que les permite a ustedes decir, ya sabemos lo que queremos? Porque hay una pregunta acá que no quiero que me quede en el tintero, que es, ¿se van a arrepentir? Digo, pareciera como, mirá que se toma esta decisión hoy, parece como una rebeldía de estas que no se entienden y se van a arrepentir. Ellos lo entienden que es así porque son jóvenes, porque tienen 22 años. Ellos lo plantean como diciendo, hoy compré un shampoo a esta marca y bueno, me vino mal, mañana lo cambio por otro. Pero no es así. No es así. La decisión es de uno mismo, de lo que quiere uno mismo para su vida. Ellos vivieron su vida, tomaron sus decisiones, hicieron las cosas bien mal, ellos sabrán. Pero se trata de las elecciones que tomo hoy en día yo como persona individual. Ahora sabés que yo vea el video que vimos en un principio, que es muy loco, porque antes de ponerte la camisa hay fajas, es como, yo lo que veo más allá de una faja es como una censura a lo que te tocó, pero no a lo que a vos te pertenece, digamos. Lo que a vos te pertenece es otra cosa. Vos no querés fajarte más. Yo estoy en el cuerpo equivocado, claramente. Vos estás en el cuerpo equivocado. Quiero poder un día, no sé, levantarme, mirarme al espejo y no tener que hacer todo este trabajo de poner una faja, de cubrirme. Si ustedes me dicen cuál era la materia, una de las materias más difíciles, entre física, álgebra, esa materia que es química, matemática avanzada, así que complicado. Qué increíble que muchas personas lo ven como el peor problema de matemática y otros sienten que es 2 más 2 y ya está. ¿Se entiende? O sea, vos lo podés mirar a esto como tan complejo lo quieras mirar o tan sencillo como también lo quieras disfrutar, desear y desear el bien. ¿Por qué a veces una historia de amor puede ser tan compleja? ¿Vos le hiciste mal a alguien? No. ¿Vos mataste a alguien? No. ¿Vos le pegaste una trompada a alguien para ser quien sos? No. ¿Le debés plata a alguien? No. ¿Sos mala persona? ¿Traicionaste a alguien? No. ¿Vos? No, tampoco. No. ¿Saben cuánto garca suelto hay que ni siquiera tiene claro lo que quiere ser? Ubíquense acá, por favor. Ubíquense acá. Ahorita que Fanny también está emocionadísima ahora. Vení. Vení, te acompaño. Despacito. Dame la mano, por favor. Ahí está. Vení. Vení. Ubíquate acá. Vení vos, mamá. Vení. Vení. Despacito. Vení. ¿Ustedes están escuchando? Ubíquense así, chicos, por favor. Así como están. Ahí está, muy bien. No tengan miedo. Ninguno muerde acá, ¿no? No. Bien, perfecto. Chicos, estamos en vivo en televisión hablando de algo que me encanta que hablemos, ¿no? Porque hoy son ejemplos de un montón de gente ustedes. Ahora pienso, y también me pregunto, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol? Como comunicadores, como animadores, como conductores, como nos vean. Con todo el equipo lo que hacemos es el yo de problemas. Nosotros tenemos muchas ganas de hablar de estas situaciones porque siento que a veces parece más fácil callarse, ¿viste? La peor respuesta para una pregunta es una que no se respondió nunca. O a veces el silencio va a lo mejor. Depende de donde lo quieras agarrar. Cuando vos mirás acá ahora, después de escuchar, ¿no te da orgullo? ¿Vos te sentís decepcionado o frustrado? Totalmente. ¿Y vos? Yo la amo porque es mi hija. Y el lo amo te cuesta un montón, ¿no? Bueno, me cuesta un montón, pero te digo, en realidad, me gustaría, qué sé yo, que se quede así, no hacía falta operarse. Les pregunto algo. Eso es lo que me da miedo. ¿Se imaginan a Luca? Que el día de mañana cuando vos lo llamas por teléfono, no te atiendan el número. Y te diga, discúlpame, no sé quién sos, no te siento mi padre, Alberto. ¿Patricia? Patricia fue la mamá de Yamila, una Yamila que nunca existió. ¿Se imaginan ese día? No. No, ¿vos sentís que te va a tener el teléfono siempre? No, 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 no sé si llegar así, ese día. Perdón, ¿vos sentís que tuviste una hija que no está? Mi hija estaba, así no. ¿Tu hija estaba, así no? O sea, ¿vos sentís que ya no sos padre? Ahí, en mi sentimiento, muy profundo. ¿Vos sentís que no sos padre? No, sentimiento hacia la hija, me refiero. Perdón, ¿la hija Yamila está? No. No. ¿Vos sentís que no es tu papá ahora? Yo siento que es mi papá, pero él no me quiere aceptar. ¿Se dan cuenta? Yo no sé si es una cuestión de tiempo, o sea, ¿estás dispuesta a perder a un hijo con tal de no aceptar lo que quiere hacer tu hijo para ser feliz? ¿Te das cuenta de lo que estás pensando? Sí. Perdón, yo conozco madres de tipos asesinos, de gente que es delincuente y todo, y a pesar de que las madres saben que cometió un error, están ahí, no es que dicen yo no tengo un hijo. Sí, pueden sentir vergüenza, lo que sea, pueden decir nos equivocamos en un montón de cosas, pueden decir qué lástima que fue esta historia así, pero no dejan de ser madres. Vos estás diciendo yo dejo de ser padre, como si nada pasara. ¿Vos dejás de ser mamá? No, jamás. Pero simplemente yo, me da mucho miedo que se opere y eso, en eso no estoy de acuerdo. Hagamos de cuenta que la operación ya pasó. ¿Estás operado? No. Qué bien, salió todo perfecto, te felicito, estás impecable. ¿Cambió algo? Yo la amo, la voy a amar siempre. ¿Cambió algo? No. No. ¿Cambió algo? Yo requé. Sobre su aspecto, su personalidad, su forma de ser, sus ganas, su felicidad. No. Entonces digo, si yo te pongo una gaseosa en un envase de dos litros, un litro y medio, la misma gaseosa, ¿no? Digo, ¿qué estamos analizando acá, el envase o lo que pasa por adentro? Son preguntas que ustedes respóndanselas, yo no estoy obligando a nadie que piense como tiene que pensar. Justamente por eso digo, ella es la persona que no necesita operarse. Pero es algo que necesito yo para hacer efectivo el cambio y lo que necesito. Digo, el día de mañana, no sé, vos querrás decir, no sé, viste que ahora quiero un labio más ancho, la lola más grande, o quiero hacerme estirarme un poquito porque me veo arrugas. Y viene tu hijo el día de mañana y te dice, mamá, no te hace falta, no tenés que hacerlo, está todo bien. Perdón, hijo, sos vos o yo la que necesito hacer algo así, porque siento que es lo mejor para mí. O tu hijo te cambia el laburo, te cambia los pantalones, la ropa, es en otro extremo. Estoy poniendo cosas banales porque a veces hay que darse cuenta en esas simplezas, ¿no? Esto me parece que es mucho más grosso, tiene que ver con una cuestión de identidad, de quién soy, de cómo me quiero y cómo me respeto. A ver, yo siento que acá van a tener que charlar y de ahí vendrá tu decisión. Yo te deseo lo mejor y te agradezco por haber estado acá y por bancarte estas cosas que a veces tienen que ver con comprensiones, con tiempos, con educaciones, con enseñanzas. Hay que abrir un poquito la cabeza, que salga todo bárbaro. Lucas, gracias por venir. Cuídate mucho. Gracias, Rosa. Cuídate, que vayan por allá. Y bueno, en este casamiento avícense, jodan, nosotros nos prendemos. Vayan por allá, chicos. A ver, bueno. Me mirás a mí como buscando respuestas, yo no las tengo. Te agradezco por haber venido. Podés retirarte por acá. Gracias, ¿eh? Hasta luego, maestro. Chau. Ahí está, por allá, por allá. Gracias, ¿eh? Gracias.